¡Hey, mi pueblo! ¡Hola a todos! Mira, estoy en el coche aquí, en el cajón, con mano, Claudia, y Lucas. Nos vamos a la playa, estoy aquí en Pontevedra. Nos vamos a la playa de Areas. ¿Ves? Mira el tiempo, qué calorcito. Lo que más es este melende, que lo odio. Pero, está súper bien.